Familia de la casa de los famosos temporada 4. Me dio demasiada alegría ver con el entusiasmo que este joven apoyó al Cuarto Tierra. Y más aún, lo emocionada que estaba su mami en este video que le voy a poner acá, hablando con Clovis de cómo sucedió todo. La gente pensaba que esto era un montaje, pero no. Cuarto Tierra Somos diversidad como en la Tierra ¿Ya habían escuchado esta canción del Cuarto Tierra? Somos equipo para el planeta Aquí matando la diferencia Lupillo Rivera salga y vea cómo han apoyado a la resistencia y al Cuarto Tierra Le va a pesar una y mil veces no haber luchado por la permanencia en este lugar Cuarto Tierra Somos diversidad como en la Tierra Somos equipo para el planeta La jima Lo dice el equipo Equipo Tierra Si quieren seguir al joven pueden ir a la página de Berunte-21 en TikTok Tierra 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 Hay muchas personas apoyando a Baripidi y a Roma Y con los militares cantando Tierra Es mi hijo Es mi hijo Que lo ha puesto a botar a todo el mundo allá en el batallón de él Pero es de verdad, ¿sí? Sí, sí, es mi hijo Yo al principio pensé que era como un audio montado Muchos pensaron que era un montaje porque no podían creer Pero luego viste si era así, era de verdad No, sí, es mi hijo, que él está en el Navy aquí, yo vivo en Nueva York Y él ahora está ahí en Albany ¿Estás grabando pantalla? No Bueno, si la gente puede grabar esto y que se lo manden a tu hijo Decirles que gracias por todo el apoyo ¿Y ahorita dónde está en ellos? Él, en Albany Ay, él está loco por subirse un like contigo y Ariana Ah, estaría buenísimo Y de verdad, ese video se hizo viral, ¿eh? Sí, él subió otro hoy Con el batallón entero Cuando se iban en la guagua, sí Hay otro que él lo subió Cuando se iban en la guagua, el batallón entero Y cuando estaban votando Que yo lo llamé Yo él empezó la gala y que votar Y él, empezaron a votar y él lo grabó, ellos votando Dile a tu hijo que muy bonito el video y que se le quiere Que gracias por apoyarnos ahí desde el batallón Que se entretengan, que se diviertan con nosotros, está genial Sí, sí, te quiero mucho Y muchas bendiciones para ti, Clovis Yo vi el video y la verdad me encantó Yo dije, no lo puedo creer, o sea Sí, es de verdad Había mucha gente que creía que era como un montaje, ¿no? Y yo también pensé Pero luego, este, se ve que sí, o sea, se ve que sí es real Ariana lo cogió, Ariana lo tiene en su página Sí, no, yo lo recuerdo Lo mandé Lo que grabaron, envíalo, para verlo Eso, eso, ahí El otro, Emil El otro, Emil El otro, Emil El otro, Emil Gracias.